Tres milagros. Tres niñas nacerán el mismo día. Esta mujer me necesita. Milagros va a nacer. ¿Qué? Milagros. ¿De qué Milagros me está hablando? Está por nacer. Y serán marcadas por una profecía que dictará su camino. Él tiene una sensibilidad especial para captar la energía de las personas. Tiene poderes. Cuando Milagros se encuentre con Milagros, y Milagros, Milagros y el amor de Milagros morirán. Esta predicción anunciada el día de su nacimiento. Yo dije que si me salía con Estrella le ponía Milagros. Será también la razón de los miedos de cada una de sus madres. El destino de ellas está ligado. Las tres nacieron para encontrarse. No, no, no. Por favor, dígame cómo lo evito. Algunas decididas a evitar que las tres niñas se encuentren algún día. Ay, ve, ahí está la otra Milagros. ¡No! 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 De hogares muy distintos, pero unidas por un mismo y terrible destino, verán cumplida la premonición el día en que el amor las lleve a encontrarse. Ese amor será Fernando. ¿Le gusta? Mucho. Sobre todo esta estrellita. ¿Así? Ajá. ¿Ellas estrellas son luna? Sí, ¿por qué? Es como el de... El hombre al que las tres amarán. Así a mí me gusta otra persona. ¿Ah, sí? Mucho cuidadito porque con el que estás bailando es tu tío. Que no van a ser tan lindos. Y la razón por la que las tres unirán sus caminos hasta cumplir la escalofriante profecía. Fernando será el único que las conocerá a todas desde pequeñas. Cada una pertenece a una faceta dentro del complicado mundo de este hombre. Un mundo dividido entre la osadía loca de un amigo alcahuete. Nunca te voy a decir que no, mi amor. ¡Sí! El amor sin límites de un tío devoto. Yo estoy enamorada de usted. Y la insensibilidad de un jefe inescrupuloso. ¿Usted se va a hacer pasar por la pelada que acabo de entrar? ¿Listo? Hace todo lo que le digo. Milagros Fontana Rosa. Crecerá en medio de la opulencia. De niña será caprichosa, astuta y manipuladora. Dame el cassette. Te lo doy si no te metes más con mi papá. Crecerá y se volverá adicta al juego y a la adrenalina. Será reina de un mundo sin restricciones. Donde Fernando mostrará su lado más carnal y derrochador. Milagros Rendón crecerá en medio de un hogar feliz y lleno de amor para ella y su hermano mellizo Salvador. Me pareció muy bonita. Pero las tragedias alrededor de su padre y su hermano. ¿Policías? ¿Y se van a llevar preso a mi papá? Yo sabía, hermano. Salvador. La llevarán a convertirse en la mejor policía de la ciudad. Pero este sujeto es una persona que está reseñada por la justicia. Ella será el verdadero amor de Fernando. Estoy sintiendo que este amor se me sale por los pobres que no lo puedo controlar. Llevándolo a mostrar su lado más humano y sensible. Que yo no quiero ser su otro día. Yo quiero que seamos algo más. Milagros Cruz. De padres desplazados por la violencia, crecerá en un hogar humilde y difícil. Más conocida como Nikita, pertenecerá al peligroso mundo de las bandas criminales y será respetada y temida. ¡Gracias! ¡Los colegas, los colegas, los colegas, los colegas! ¡La de ahora a mi mato! ¡Ama! Una ambulancia No puede ser Aliada con Fernando Juntos mostrarán su lado más valiente pero asesino Donde darían la vida por el dinero Pero también por el amor Si de esa cerveza es lo que le pueden hacer a uno Las tres milagros Morirán Cada una dueña de su mundo Guiadas por su oficio pero también por su corazón Vivirán una historia que ya estaba escrita Cuando se encuentren Cosas extrañas sucederán Tres mujeres unidas por su corazón Su destino es la muerte fuerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Tres rivales sin saberlo De la atención de un mismo hombre Un hombre que las quiere a todas Y que divide su tiempo para estar con ellas Un hombre que convertirá esta historia En una historia de vida Y de muerte De los mismos escritores y realizadores de Rosario Tijeras Tres mujeres unidas por su corazón Su destino es la muerte muerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Tres mujeres unidas por su corazón Su destino es la muerte muerte por amor Tres milagros en la misma situación Es una maldición Donde no hay elección Milagros y el amor de milagros Morirán Tres milagros Y en el futuro Y Y Y Y Gracias.